Ya no estarás más sola que yo, más sola que yo, más sola que yo Ya no estarás más sola que yo, más sola que yo Dime cuántas veces te han dejado y otros has llorado tú Cuántas promesas se omelga que cuentabas las primas lloraste Cuántas maletas e ilusiones puedo empezar y todo acaba igual Ya no más, si me abres tu corazón, no estarás más sola que yo Oh no, he visto tantas caras pintadas de ti Ahora solo eres tú, te quiero a ti, te quiero a ti No, no, no necesito a ninguna como a ti Cuando esté en tu ser, ya no estarás más sola que yo Si yo voy por ti no más sola que yo, si yo voy por ti no más sola que yo Si yo voy por ti no más sola que yo, ya no estarás más sola que yo No te abandonaré, te valoraré Si me abres tu corazón, no estarás más sola que yo Yo sé que tu cartas del febrero, él no estuvo así Cuántas cenas juntositas juntos, no así no mostraba amor Cuántas fotos rotas te perdí al llegar Dime tú, no me solución, ya no más Si me abres tu corazón, no estarás más sola que yo Oh no, he visto tantas caras pintadas de ti Ahora solo eres tú, te quiero a ti, te quiero a ti No, no, no necesito a ninguna como a ti Cuando esté en tu ser, ya no estarás más sola que yo Si yo voy por ti no más sola que yo, si yo voy por ti no más sola que yo No más sola que yo, ya no estarás más sola que yo No te abandonaré, te valoraré Si me abres tu corazón, ya no estarás más sola que yo No más sola que yo, no más sola que yo No más sola que yo, no más sola que yo No más sola que yo, no más sola que yo No más sola que yo, no más sola que yo No te abandonaré, te valoraré, si me abres tu corazón, no esperas más sola que, no más sola que, ya no más sola que, ya no esperas más sola que, no te abandonaré, te valoraré. Si me abres tu corazón, no esperas más sola que, ya no papé, si me abres tu corazón, no esperas más sola que, ya 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 no seas совремente.